El anhelo de mi corazón Es que tú estés bien Te deseo todo lo mejor Con el corazón El amor de nuestro salvador Que no muera en ti Que no muera, que no muera Que siempre viva en ti Y viviré, viviré, viviré para ti Como mi hermano Y estaré, estaré, estaré para ti Si me necesitas Y el amor de nuestro salvador Que nos una más Seremos luz y un buen ejemplo Para los demás El anhelo de mi corazón Es que tú estés bien Te deseo todo lo mejor Con el corazón El amor de nuestro salvador Que no muera en ti Que no muera, que no muera Que siempre viva en ti Y viviré, viviré, viviré para ti Como un hermano Y estaré, estaré, estaré para ti Si me necesitas Si me necesitas Y el amor de nuestro salvador Que no suena más Seremos luz y un buen ejemplo Para los demás Para los demás Y viviré, viviré, viviré para ti Como un hermano Y estaré, estaré, estaré para ti Si me necesitas Si me necesitas ¿Puedes desinar, estaré